Tráfico ZMG y Tire Plus, llantas y servicios que te mueven, presentan el Reporte Vial. Este es el reporte de tráfico al momento. Carga vehicular intensa en López Mateo Sur, a partir de la salida del túnel de Santa Anita hasta las plazas Outlet. El sentido opuesto muestra tráfico cargado desde Las Cuatas hasta Fraccionamiento Monteverde. En condiciones similares, la carretera Chapala desde Las Pintitas hasta El Tapatío, rumbo a Guadalajara. Niños Héroes en Tlaquepaque también muestra lento avance desde La Glorieta del Álamo hasta Marcos Montero Ruiz, con dirección a Río Nilo. Congestionamiento en Patria y Vallarta, rumbo a la Universidad Autónoma hasta Acueducto. Puedes utilizar como ruta alterna la avenida Juan Palomar y Arias, que en estos momentos presenta buena circulación. Semáforos descompuestos en Felipe Céter, esquina Tomás Valcázar en Paseos del Sol. Recuerda mantener una distancia prudente con el vehículo de enfrente. Te invito a que escuches Tráfico ZMG de 8 a 9 de la noche, por el 1280 de AM, Radio Fórmula Jalisco. Reporto para Tráfico ZMG, Marilu Valverde. Tráfico ZMG y Tire Plus, llantas y servicios que te mueven, presentaron el Reporte Vial.